todo el mundo te dice conoce gente como si fuera tan fácil no hay personas más tímidas que otras y les cuesta mucho trabajo sacar conversación es verdad que debemos obligarnos a hacerlo y qué mejor que con nuestros hermanos o nuestros amigos cercanos ya que ellos tienen conocidos que a su modo puedes iniciar nuevas relaciones sólo rompe con tu timidez que es una forma de miedo y estarás del otro lado ok no pienses en lo que van a decir de ti de tu vestimenta de tu peinado mejor piensa en el evento al que vas a asistir y que encontrarás a alguien que te va a entender como nadie o tal vez a la persona que esperas como pareja ok ya llegaste a ese lugar todos se ven muy entrados en su conversación y te preguntas cómo me integro lo primero que debes saber es que a cualquier persona le encantará que se interesen por ella elige a alguien acércate y pregúntale algo de su ropa o de qué está tomando o dile que se te hace conocida aunque en este caso no sea cierto te preguntará de dónde dile que de la escuela o de algún amigo de seguro lo negará pero ahí ya empezó la plática no que era lo importante entonces de quién eres amigo la lo conoces hace mucho tiempo que padre y estudias o trabajas siempre me llamó la atención eso si es de pocas palabras puedes decirle no hablas mucho verdad y si no te interesa créeme que habrá alguien a quien sí le interesa ya tenemos el no ahora como dicen en todos lados ahora vamos por el sí no